Y comenzamos la vuelta al mundo en Estados Unidos, donde se cumplen dos años del ataque al Capitolio. Legisladores y familiares de policías honraron a las víctimas con un minuto de silencio. En la ceremonia estuvieron presentes los líderes demócratas, Hakim Jeffries y Nancy Pelosi. En el aniversario también hubo protestas. Un pequeño grupo se instaló frente a la Suprema Corte para mostrar su apoyo a Donald Trump, quien pretende reelegirse en 2024 y aún afirma que las elecciones de 2020 fueron un fraude. ¡Suscríbete al canal! El presidente Zelensky asegura que Putin quiere usar la tregua como estrategia militar. Las sirenas sonaron en todo el país, por lo que los habitantes corrieron a los refugios antiaéreos, desde donde realizaron todos sus festejos navideños. A�� de los que se acomoda más várias familias en la sangre con los frutos de espíritas. Esperamos que Él no mora en el corazón de todos los seus. Cada uno de los horas